Que tenemos DJ rápidamente Exclusivo Lo mejor en mezclas Luigi El DJ Como las aves ingratas se canta un mito Hace un día de verano me abandonaste Solo lo mejor Cuando me arrebiento de las cosas que he vivido De los sueños del amado De las noches de su dolor DJ Luigi Más música Luigi Porque ya no queda nada El DJ Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Al máximo Estoy a solas con Susana Intimando en un sillón Con la música bien suave Busca para la ocasión De estar con ella en soledad Es de mi sueño en realidad Susana 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 Me muero por tu amor La recorro tierna vez Lo acaricio con pasión Va por el cielo con las manos Y no es una ilusión Y no es una ilusión De pronto suena el teléfono Interrumpe nuestra intimidad Susana 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 Me muero por tu amor Susana 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 Me muero por tu amor Como las aves ingratas Se canta un mito Hace un día de verano Me abandonaste Lloré, lloré como un niño Como un cobarde Con tus besos y tus caricias Fui muy dichoso Cervezas y cigarrillos Serán mis amigos Las noches y tus recuerdos Serán mis tormentos En esta copa que brindo Disipo mis penas En el humo del cigarrillo Se irán tus recuerdos Tormentos de días Tormentos de noche No hay paz en mi alma Que yo el sufrimiento Tormentos de día Tormentos de noche No hay paz en mi alma Que yo el sufrimiento Rafa Mejía Mezclando para ustedes Mezclando para ustedes DJ Luigi Y ahora Con la suerte Que yo el sufrimiento Que yo el sufrimiento Porque siempre Porque siempre siento así aquí Aquí Muy dentro de mí Muestra fidelidad De la sinceridad Yo quisiera quitar Orgulloso 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 Me siento de ti Y pensar que tan solo Lo que eres para mí Me hace imaginar Que no soy yo No más Que me cogejarás Sabes valorizar A mi personalidad Y no puedo dudar Y no puedo dudar Here we go Amor No me pintas Ni me mientas Te lo pido Por favor Simplemente Con mirarte Se agiganta Mi dolor Porque tienes Un amante Y yo sé Que es la verdad Esta pena Me castiga Cada día Despertar Amor de amantes Amor de amantes El amor Que estás tratando De vivir Déjame solo Corazón 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 Te quiero mucho Y no te puedo compartir No te puedo compartir Yo no me arrepiento De las cosas De las cosas De las cosas que he vivido De los sueños Después de ti Después de ti Después de ti Ya no hay nada Lo de los sueños Lo de los sueños Lo de los sueños Y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta Dónde duele porque sube, y porque deja de llover Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro Cómo entregarme de mi boca a su tiro, después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada de nada, después de ti es el olvido, un recuerdo perdido Nada de nada, cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti, cómo vivir después de ti Épale DJ, ¿y qué viene ahora? Más decibeles, más extremo, más música Música De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando Ovida el hermano, me dice mis amigos Que en esta vida, todo lo que haces se paga Dos más Dos más Dos más Dos cervezas, más Hoy tomo para olvidarla Salva míos, por favor Dos más Dos cervezas, más Hoy tomo para olvidarla Salva míos, por favor Al control de las tecnocumbias DJ Luigi Imagínate tú en mi cama Imagínate tú en mi almohada Imagínate tú sobre mi pecho Soñando despierto Después de amarnos tanto Imagínate los dos en el cielo Esperando mirar la mañana Sin relojes, amarnos sin tiempo Y darnos mil besos Hasta quedar muertos Imagínate Imagínate sentando el sol desde mi ventana Imagínate siendo el amor todas las mañanas Imagínate después de una noche Quedarnos con ganas Bomba Te gusta Yo soy Jairo Mi niño Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Y recuerdo tu sonrisa Y encima mi nuevo amor Se parece más a ti Las miras, los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnudo en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Y para que lo tose Mi gran amigo Tichi En San Rafael Norte de Bucaramanga La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnudo en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Se parece más a ti Recuerda Yo te quiero que no eres Si te falta No Siente DJ DJ Luigi DJ Luigi Si te vas Chebands Si te haces más a ti Si se me haces más